Buenas tardes a todos. Y una vez más siempre tenemos que decir qué lindo sería estar en el aula, en Económicas, en nuestra querida Económicas Lomas, pero bueno, tenemos que adecuarnos a los recursos, a lo que podemos hacer y también siento el placer de poder compartir con este medio las conclusiones con ustedes de lo que entre todos vamos a construir, que es la función directiva. Nosotros definimos obviamente una dirección general, sabemos que hay muchas denominaciones que pueden aplicarse al puesto, esto ya lo vimos en detalle, una de las más comunes es Chief Executive Officer o CEO. También en algunas organizaciones se los puede conocer obviamente como gerente general, hablamos del director general, en otras organizaciones puede tomar el puesto de ser un country manager. Estamos hablando de la persona en realidad más importante de la organización en ese punto digamos central que podría ser la persona de vértice, la punta de la pirámide que articula con el directorio de la compañía. Y si es una empresa chica es el dueño, o es el negro, o el juancho, o mi viejo, con esto que quiero decirlo que la función directiva existe en todas las organizaciones, en la familia también. Bueno, a partir de allí entonces el objetivo central es que ustedes puedan pensar en términos de un director general, la realidad es que la dirección general no es fácil entenderla, porque uno siempre es como que proviene de un área, es como que ejecuta un instrumento. Algunos la guitarra, otros la batería, otros los teclados, otros el saxo, otros el violín, otros el contrabajo, pero a veces no saben cómo todo suena en la orquesta y qué pasa en todo eso. Y acá pasa lo mismo, algunos provienen de finanzas, otros provienen de operaciones, otros provienen de IT, Information Technology, otros provienen del área de la dirección de las personas, otros provienen de marketing, otros provienen de legales, pero bueno, todos juntos la orquesta, y esa orquesta se llama organización. Esto es una dificultad, porque uno generalmente llega a esa posición y llega con algún expertise, ya llega, digamos, de algún lugar, es como ocupaste algún lugar en la cancha, pero ahora sos el técnico. Y entonces tu función ya no es más, si jugabas de dos, ya no es más ser el dos del equipo, ahora sos el director técnico, y tu responsabilidad es que tu equipo logre los objetivos. Y esto es un poco algo difícil de comprender. Tal es así que, bueno, cuando uno está, para que tengan una idea, si bien yo pasé por casi todas las áreas de la empresa, pero hay dos que me marcaron. Dos que pasé bastante tiempo. Una de ellas es todo el área de administración y finanzas, en la cual pasé mucho tiempo. Entonces uno va ascendiendo y llegás casi hasta la cúspide de finanzas, pero vos siempre tenés a quién preguntarle. Porque tenés muchas áreas, tenés muchas personas, no hay ningún problema. En marketing te pasa más o menos lo mismo. Tú, 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 hasta que llegás, incluso como director tenés tu equipo. Ahora, cuando vos te atienden la dirección general, ¿a quién le preguntás? Hay un vacío tremendo. Hay una soledad tremenda. Y si le vas a preguntar al de marketing, al de finanzas, te va a decir, no, pero yo eso no lo hice. No sé, ¿qué es eso? A lo sumo te podrán transmitir alguna experiencia, pero nunca la real. Por lo tanto, esta función necesita de mucha preparación, necesita de mucho entrenamiento. Y obviamente también necesita de un coach que te vaya guiando. Y además, lo primero que tenés que saber es que tenés que formar un equipo. Porque si no formás un equipo, no tenés nada. Es como un director técnico sin equipo, un director de orquesta sin orquesta. Entonces, el primer gran desafío es la formación del equipo. Por eso, nosotros le brindamos a ustedes como un primer ejercicio, formen un team directivo. Porque esta es la clave. Y cuando uno forma un equipo, tiene que pensar en varias cosas. La primera palabra que yo pienso siempre es que el equipo tiene que estar equilibrado. A mí me gusta jugar, si fuera posible, yo jugaría con el arquero y 10 delanteros. Y que el arquero en los córneres vaya a cabecear y patee los tiros libres. Me gusta mucho el juego ofensivo. Obviamente, una persona de marketing es muy ofensiva en su planteo. Pero nos llenarían de goles. Entonces, el equipo tiene que estar equilibrado. Entonces, me gusta jugar con 4 en el fondo y con un buen arquero. Y me gusta jugar con 3 o 4 en el medio. Y con 2 o 3 que lleguen, depende el planteo que tengo que hacer y el rival, ¿no? Porque el rival también juega. Entonces, a partir de allí, lo primero que tengo que hacer es un equipo equilibrado. Si yo pongo toda gente de marketing en mi equipo, está bien. Puedo tener mucha explosión, mucho crecimiento, pero me pueden llenar de goles. Entonces, necesito un financiero. Y si tengo al financiero, pero tengo que tener personas y alguien que esté pensando. Si bien todos debemos pensar en las personas porque las organizaciones están constituidas por personas. Necesito alguien que dé una mirada un poco externa. Y entonces, tengo que tener un buen director del área de personas. Y tengo que pensar en la tecnología que hoy es vital para los negocios. Entonces, tengo que entender una persona que entienda de tecnología. Ellos son especialistas. Tiene que estar equilibrado. Ahora, ¿basta la profesionalidad? Yo diría que es una condición necesaria, pero no suficiente. En este ámbito, la confianza es vital. Uno no puede trabajar con alguien que no tiene confianza. Y esto es, tal vez, una de las mayores dificultades, ¿no? Es como, yo me acuerdo cuando jugaba en algún equipo y el arquero era malo. ¡Ay, Dios! Te querés morir. Te transmite inseguridad. Entonces, vos tenés que tener gente de confianza a tu alrededor. Que no es lo mismo que tener amigos. Yo, en general, no pongo amigos. Pongo profesionales a los cuales le tengo confianza. Con los amigos voy a la cancha, me reúno. Pero para trabajar, para lograr objetivos, tienen que demostrar muchas actitudes profesionales. Y, por sobre todo, realmente ser buenas personas. A veces he trabajado con alguna persona que a lo largo del tiempo se transformó en un amigo. Entonces, este es el tema del tema directivo. Es un tema muy humano. Y después viene lo profesional, que obviamente es muy importante, es esencial. Pero si yo no tengo un equipo equilibrado y no tengo la gente de confianza, ya estoy mal. A partir de tener un equilibrio y de tener la gente de confianza, realmente puedo empezar a trabajar. Y ahí empiezo a trabajar en la estructura, empiezo a trabajar en las posiciones. Pero, claro, yo tengo, no puedo ser especialista en todo, pero tengo que saber entender y comprender, por lo menos, qué tiene que hacer cada uno, para saber qué le tengo que pedir. Y para saber después de qué le tengo que pedir, cómo puedo evaluar y cómo puedo medir la gestión de cada uno de ellos y su aporte a la gran, digamos, misión de la compañía, hacia esos fines que tenemos que lograr todos. Que sería la contribución, si quieren, a la dirección general, resumiendo un poco todo esto. Bueno, por un lado, esto es muy difícil, porque cada compañía tiene, de alguna manera, su propio, a ver, su propia característica, su propio desafío. No hay dos compañías iguales. Entonces, por eso, bueno, un poco, ustedes trabajan con total libertad. Ahora, indudablemente, si nosotros queremos, al menos, trabajar en el plano teórico, no porque seamos teóricos, sino porque la teoría te ayuda a comprender la realidad, que siempre es más difícil, a mí me gusta mucho, no solo a mí, creo que a muchas personas, pero ayuda mucho la comprensión de estos fenómenos que son sumamente complejos. Yo digo que a la complejidad, no se la puede atacar con complejidad. La respuesta a la complejidad tiene que ser la simplicidad. Entonces, la simplicidad viene por el lado de poder elaborar modelos, modelos conceptuales, framework, marcos de trabajo, marcos de referencia, que te sirvan para después aplicarlo a la complejidad. Y en ese sentido, la función del SEO requiere, por un lado, pensar en términos de qué tiene que hacer, concretamente vimos los procesos de negocios, todo lo que es la dirección de personas, el tema institucional, y por otro lado, debemos pensar qué capacidades tiene que tener la persona que va a desarrollar. Y bueno, de alguna manera, elaboramos un modelo, un modelo abierto, un modelo que yo siempre digo va a estar siempre en borrador, al menos, mientras yo sea parte de la cátedra, que tiene que ver con el modelo Lomas, que te ayuda a pensar en términos de la dirección. Por eso, el punto central de lo que ahora me gustaría escucharlos, me gustaría escuchar, no se sientan indagados, así que pueden hacerlo uno por equipo, levantando la mano, ya que tenemos esa función. Pueden usar el chat, y todo lo que está en el chat, me gustaría que el equipo de cátedra pueda recuperar, y por ahí, por una cuestión de orden, que cada uno recupere a sus equipos, ¿no? Es decir, si chatea a alguien que trabaja con Carlos, bueno, o con Ariel, Carlos y Ariel, si es de Vero, lo mismo Marcelo. Y si no, bueno, como quieran hacerlo. Total libertad, porque lo importante es lo que estamos diciendo, pero es un poco para poner orden. Así que pueden trabajar con el chat también, pero bueno, el objetivo central es un poco, dado que no vamos a repetir la totalidad, pero ver un poco cómo ven, cómo entendieron ustedes la dirección general, y cómo pudieron, de alguna manera, constatarla con el modelo Lomas, porque lo que va a pasar es que en cada organización donde ustedes estén, o tengan desafíos, no van a ser iguales. Entonces, la verdad que no va a haber un único patrón de referencia, ni siquiera un ideal, porque va a depender de cada organización. Pero sí, el modelo Lomas, en mi opinión, les va a servir como un punto de referencia para pensar, de alguna manera, cómo está ese equipo armado, cómo está ese director, para saber cómo estoy en management como columna central, para saber realmente, en mi opinión, las organizaciones necesitan de líderes. Ser solo administrador me quedo corto, necesito un líder. Si la organización no tiene un líder, a mediano plazo va a tener problemas. Entonces tengo que ver el liderazgo, pero tengo que conocer esa organización. Si no conozco la organización, va a ser sumamente complejo poder funcionar. Por eso yo soy muy partidario de generar líderes dentro de las organizaciones. Por ejemplo, a mí lo dije toda la vida, Lomas ha tenido excelentes decanos de otras casas de estudio, pero yo fui con la primera camada de graduados el que dije, necesitamos tener un decano de Lomas, y aclaré, yo no voy a ser, no quiero competir, no lo digo por mí. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien que viva nuestra cultura, alguien que sinta nuestras pasiones, alguien que conozca de nuestros problemas, alguien que haya estado 6, 7 años viajando al Crucelomas y vea esa realidad. Esa persona va a manejar mejor, va a querer más los destinos de nuestra institución que otra persona que puede ser excelente, pero que viene de otro contexto. Bueno, eso gracias a Dios fue posible, y en el año creo 2001, 2002, tuvimos nuestro primer decano. Pero esto lo puedo aplicar a cualquier organización. A mí me gusta formar a la gente dentro de la organización. A veces hay que traerla de afuera. Allí no digo que esté mal, pero algo no está funcionando tan bien. ¿Por qué? Pues si traigo a alguien de afuera es porque no lo generé adentro y porque quiero generar un cambio. Yo sí puedo traer gente de afuera, pero para mejorar el ADN de la organización, y a partir de allí sí, trabajar con personas de adentro. A mí me encantan las divisiones inferiores llegado al término del fútbol. Pero bueno, a veces vendiste a Lautaro, se te fue Saracho y tenés que traer a Copetti. No está mal, pero está bueno generar más Sarachos, está bueno generar más Lautaros, está bueno generar más Romero, en definitiva, más Depol, más Licha, más Milito. Eso me parece que es genial. Los que no son de Racing creo que me entienden, pero si no, y los que son de Racing se les tiembla el corazón. Entonces, a partir de allí, entonces, el modelo Lomas les va a servir para entender, entonces, a través de la L, digamos, el liderazgo, la organización, el management, y obviamente necesitamos algo que es fundamental en términos de la dirección, que es la capacidad del pensamiento estratégico. Entonces, la estrategia. Pero esa estrategia, si no se pone en acción, no cobra vida. Si no cobra vida, no nace, no sirve para nada. Entonces, la acción, poner en acción la estrategia es vital. Y eso nos da el modelo Lomas. Obviamente, siempre pensando en que nuestra base, el cimiento de todo, son los valores. Son los valores. Y a partir de los valores, obviamente, ustedes conocen muy bien lo que es la misión y la visión. A mí me encanta hablar del propósito. Yo creo que el propósito es lo superador, ¿no? Es lo superador. Es el por qué hacemos las cosas. Después, la misión es lo que hacemos y la visión será nuestro sueño. Pero ese propósito es el por qué. Y como saben, yo soy el chico por qué. Me quedé en los tres años o cuatro años. Porque, ¿por qué? ¿Por qué? Yo sigo eso y no me da vergüenza decirlo. Y entonces me parece central. Obviamente, siempre en un marco donde las organizaciones no actúan en soledad. Las organizaciones, no importa qué tipo de organización sean, actúan en el marco de un contexto. Ese contexto, por un lado, te condiciona. Por un lado, te da cosas. Y, por otro lado, también tenés algún concepto de responsabilidad. Una responsabilidad que tiene que ver de mínima con lo social. Vos estás inserto en una sociedad, en una comunidad. Entonces, todo lo que vos hagas, bueno o malo, impacta. Así que tenés que ser consciente de eso. Indudablemente que esto, podemos reflejarlo en un modelo famoso de las tres P, ¿no? Pensar, entonces, en términos del profit. Es necesario que las organizaciones se sustenten. Entonces, el profit en las organizaciones tiene que ver, obviamente, con la utilidad necesaria para poder pagar todos los costos y poder la organización seguir. Obviamente, aparece todo lo que es las personas. Las personas son centrales, el people. Y, obviamente, aparece el planeta, el medio ambiente. Yo agregaría alguna P más, que también Levi la trabaja, que es el concepto, él la dice muy bien, y él la agrega como el carácter público de las organizaciones, que me parece que suma muchísimo al concepto. Porque es el impacto sobre la sociedad. Y yo creo que hay que agregarle, y en este sentido no quiero abusar de la letra P, pero sí yo le agregaría el carácter, lo que es, en Europa se usa mucho el concepto de, digamos, hablan mucho del ESG, digamos, hablan obviamente del environment, hablan de lo social y hablan de la gobernanza, el gobierno de las organizaciones. Es eso que en la Argentina hace muy poco que se trabaja, nosotros lo trabajamos prácticamente, les digo desde el comienzo de nuestra cátedra, entonces el concepto de gobernanza es fundamental. Así que, bueno, yo espero haber dado el marco, para que, ahora levantando la mano, ustedes ya, creo que los debo, espero no haberlos cohibido, lo que yo quería era generar un entorno, un contexto para que ustedes puedan, con total libertad, comentar cómo fue la experiencia, porque uno de los puntos centrales que para mí tenemos que pensar cuando somos directivos es reflexionar. Por ahí en marketing, la palabra innovación, la palabra crecimiento, desarrollo, bueno, si bien todo eso es compartido, porque la dirección general tiene mucho que ver de la impronta de un marketinero, de hecho muchos marketineros son directores generales, pero yo lo primero que hago es reflexionar en términos a qué debo hacer en esta organización, para qué estar en esta organización, es casi una posición filosófica, una posición de naturaleza política, el impacto de una persona que ocupa el liderazgo, el número uno de una organización, es muy fuerte. Si te equivocás, manejás un avión, te equivocás vos, se estrella el avión. Si se equivoca una azafata, a lo mejor te volcó el café, y la verdad que estás enojado, porque, uy, la azafata me volcó el café en la ropa. Está bien, no pasa nada. Te calentás un ratito, después le decís, no, no se preocupe, señorita, no pasa nada. Ahora, si te estrella el avión, no tenés tiempo de decirlo. Bueno, ustedes pilotean un avión. Y ese avión tiene personas que están dentro y fuera de la organización. Entonces, el primer desafío es con las personas de la organización. Y después, con las personas de fuera de la organización por los impactos que puede causar tu organización. Pensemos entonces en impactos positivos para todos lados, que no siempre es sencillo. Por eso, la reflexión es vital. Entonces, seguramente cuando ustedes vieron muchos videos que no quiero recordar, pero bueno, sí pueden volver a verlos cuantas veces quiera. Yo hay uno de los videos que le dedico, primero que bueno, trato modestamente de comentar cómo es el modelo Lomas, después reflexiono sobre el modelo Lomas. Y hay un modelo que reflexiono sobre la dirección general. Un video que dura 10 minutos. Si pueden, vuelvan a ver, seguro que lo vieron. Pero la idea de estos minutos, de estos, a lo mejor, 20 minutos que le podemos dedicar a este punto, tiene que ver con reflexionar en torno a nuestra función directiva. Y digo nuestra porque es la función de alguna manera que todos aspiramos a tener en algún momento. Esa es nuestra carrera. Ese es el destino final de nuestro viaje. Después alguno decide hacerlo o no nuevamente, pero al menos es lo que nosotros desde este punto queremos señalar. Así que bueno, abro el juego y también después, si pienso que pueden ir levantando la mano, me puede ayudar. No sé, digamos, si están algunos... Ah, si estás, pero me ayudas un poquito. Camila Riaya levantó la mano, Gabriel, rompió el hielo, así que adelante Cami y vamos escribiendo por el chat o vamos levantando la mano como le sea más cómodo. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar por el grupo SEO Loading. Nosotros hoy tuvimos una experiencia con SEO Mind de compartir nuestro trabajo. Fue totalmente enriquecedor porque eran dos rubros totalmente distintos, con lo cual se armó un muy buen debate y pudimos llegar a varias conclusiones del SEO Ideal que la realidad eran distintas las de un grupo y de otro y pudimos lograr una conexión con el modelo Lomas, llegando a conclusiones de, bueno, que el director tiene que tener un montón de herramientas y de skills, pero fundamentalmente basadas en los valores y en la sustentabilidad para que la organización pueda perdurar. Gracias Camila, excelente. Sustentabilidad es un poco una guía, ¿no? Pensar en el largo plazo. Perfecto. Yo digo que somos todoplasistas porque tenés que pensar en el largo pero no hay largo sin corto y sin mediano. O sea, somos, viste esa disyuntiva que a veces o vieron que se dice no, el largo, el corto y tenés que ser todoplasista. Es mi opinión. Es una palabra de un invento que me llevo pero el CEO piensa en el todoplasismo. A veces digo que tiene ese zoom, viste, que trae y mira, ¿no? Es como que tenés que tener esa utilidad. Pero bueno, interesantísimo sobre todo por haber introducido dos temas centrales como son los valores y la sustentabilidad. Vamos entonces, como no hay manos levantadas, ahí hay una, bien, Fernando, Fernando Fuente. Hola, buenas tardes. Nosotros también en otra aula estuvimos con los chicos de C-Advance y también estuvimos debatiendo y llegamos a una gran conclusión que es la importancia que tiene en cómo se elevan los informes hasta llegar a la cúpula de una organización y cómo el director es el encargado siempre de, como dijo bien Gabriel, de tomar esas decisiones importantes pero siempre basado en informes que le traen la realidad de una organización y cómo es que tiene que conocer todo el ámbito, conocer bien la organización, tener ese poder de liderazgo, de decisión para poder llevarlo adelante y lo importante que son las herramientas con las que tiene que contar. Tiene herramientas fundamentales como es la agenda directiva en donde tiene que poner absolutamente todas las tareas como recién dijeron largoplacistas y cortoplacistas para poder llevarla adelante. así que pudimos ver al CEO también desde el lado de las decisiones y qué herramientas tener para poder tomar esas decisiones y poder manejar la sustentabilidad como ya dijeron y la organización en sí. Por más que sea una organización de servicios o una organización de productos y las distintas áreas que tienen o sea, siempre se busca la funcionalidad integral de todas las áreas más vista desde la cúpula de la empresa. Sí, perfecto, gracias Fernando, muchas gracias, muchas gracias. Sigamos porque no quiero hablar yo, me gusta más escucharlos porque yo aprendo, yo quiero seguir aprendiendo y si yo sigo hablando no aprendo, a lo sumo repito lo que sé, que no es mucho. De New Age CEO ¿hay alguien que quiera aportar? ¿Se habilita el micrófono? Miriam está con la mano levantada. Entonces vamos a Miriam y después a Pablo Rial. Hola, buenas tardes, bueno, yo creo que es la formación, ¿no? El CEO es la formación de un equipo de redes para poder planificar y desarrollar los objetivos que tiene la empresa. Gracias, Miriam. Pablo, Pablo Rial. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poco de la mano de lo que dijo mi compa Miriam y también de lo que dijo Fer es que justamente yo empiezo a ver esa vieja enseñanza o no, quizás, bueno, ustedes me lo discutirán, pero ver la pirámide organizacional de una manera no tan vertical, sino más bien que todos los niveles son importantes. Entonces, me parece como que para un CEO o para un director general es imprescindible ver que todo está conectado con todo, por eso un poco me uno al pensamiento que tiene Fer. Me parece que todos los niveles jerárquicos tienen la misma calidad de importancia y todos en una unidad para justamente buscar la ventaja competitiva en la empresa. Gracias. Sí, Pablo, la organización es un todo, es un todo. Uno tiende, es natural, algunas cosas son más determinantes que otras, pero es como yo te diría, ¿qué es más importante, el corazón o el dedo derecho? Un dedo de la mano derecha y la verdad que, bueno, el corazón te pega más, pero un dedo de la mano derecha lo necesito, entonces, hasta, no hay una última persona, todo el cuerpo humano, todo el cuerpo de la organización es interesante, así que de esa perspectiva me uno a tu comentario, pero pensando que algunas funciones tienen más responsabilidades y en este sentido entonces quiero presentar que la función del número uno es tremenda. cuando te equivocás como número uno, a ver, voy así, mirá, vas manejando un coche y vas con tu familia, si el nene de atrás, no sé, se volcó la Coca-Cola o enchastró el asiento con chocolate, no pasa nada, si vos chocás, tus seres queridos pueden estar en peligro. Es un poco cargo con ejemplos que son bastante feos, pero que tienden a dejarles ese mensaje de la enorme responsabilidad que ustedes tienen. Si quieren, si vamos a pensar, espero que no sea realidad, pero, y esto no lo asocien solo con una gran empresa, esta es una cátedra humilde en una facultad humilde. Uno lo puede tomar de ese modo y yo digo, guau, bueno, está bien, vamos viendo a ver qué hacemos, total, no podemos, no estamos presenciales, entonces, bueno, hay cortes de luz, y bueno, chicos, vamos viendo y vamos con los chicos a ver qué ven, ¿no? Eso podría hacer tomarme con mucha liviandad esta función. Otra posibilidad es que, bueno, encima me equivoque, explique todo mal, demos todo mal, desmotivemos, haga todo mal, y bueno, total, es una humilde cátedra, de una humilde facultad, de un humilde país. Ok, esa es una visión que yo totalmente no comparto, pero se imaginan el daño que produciría. En realidad, lo que yo veo, que nuestra función es extraordinaria, estamos formando el capital humano, no solo de una nación como la Argentina, sino del mundo, estamos formando futuras clases directivas, personas que van a dirigir organizaciones y que van a tener impacto, entonces me lo tomo como una responsabilidad tremenda, es decir, no vamos a cambiar el destino de ustedes ni la forma de ser, pero si generamos malas personas, el impacto de ustedes sobre la sociedad va a ser malo, y si generamos buenas personas y buenos profesionales, obviamente que impactamos más sobre lo profesional porque ustedes ya son grandes, pero bueno, el impacto es positivo, entonces miren como aún un humilde profesor de una humilde facultad puede provocar un cambio positivo o un cambio negativo, y no importa el tamaño, lo que importa es que sume, porque en la Tierra somos un montón de millones de habitantes que si todos contribuimos es muy importante. Hay una metáfora enorme de un video que habla del hombre de búsqueda del sentido, que hay un señor en la playa que ve estrellitas de mar porque la marea subió, después bajó y de repente quedaron las estrellitas de mar y se iban a morir porque ellas tenían que estar en el mar. Había muchísimas, entonces hay una persona que iba recogiendo las estrellitas de mar y las devolvía al mar. Entonces alguien que lo observó le dice, señor, ¿qué está haciendo? Bueno, mire, esta estrellita la devuelvo al mar para que vuelva a estar en su, y siga viviendo, siga en el mar. No sé si lo que digo es correcto, pero la metáfora es esa. Entonces de repente dice, pero escúcheme, mire la cantidad que hay, mire la inmensidad de la playa, usted nunca va a poder. Entonces la metáfora es agarra una nueva estrellita, la vuelve a tirar al mar y dice, para esta estrella tiene sentido lo que estoy haciendo. Entonces es un poco el granito de arena que cada uno de nosotros puede hacer para que la sociedad sea mejor. que en definitiva yo creo que la sociedad es la gran empresa de todos. Y yo sabe que no pienso, mi frontera no es la República Argentina, mi frontera son todos los ciudadanos del planeta, ¿no? Las fronteras son totalmente, diría, la palabra que quiero decir es, no irracional, sino me sale, arbitraria, las fronteras son arbitrarias. Uruguay podría ser un pueblo hermano nuestro, de hecho lo es. ¿Cuál es la diferencia? Chile lo mismo y Brasil y así podemos llegar a todos los destinos del mundo. Así que, bienvenido las contribuciones a la sociedad. Así que en ese sentido, lo que decías Pablo, vos, hoy las organizaciones sí tienden a ser como las organizaciones cada vez más son organizaciones de conocimiento, aun cuando haya procesos que tienen que ver con temas, digamos, que uno lo asimila a temas más sencillos. Pero todos, la sociedad del conocimiento, las estructuras son mucho más planas, son mucho más planas, pero no por eso las estructuras tienen que existir. Hay siempre un nivel de dirección, un nivel de mando medio y un nivel, digamos, de ejecución. Todos son importantes y si vos me decís, el número uno es determinante, pero yo que te analizo en una organización si es buena o mala, los mandos medios. No viste nunca una organización sin mandos medios que sea buena, porque el CEO solo no puede, el C-level solo no puede, hablo en una organización ya de una cierta envergadura. Necesitas mandos medios para que esos mandos medios lleguen a los mandos de ejecución, a la ejecución, perdón. Así que es obvio que tiene que ser un equilibrio. Bueno, hay muchas manos levantadas, no quiero hablar yo, adelante. Le pasamos la palabra a Maxi Pereira, después a Tamara y después a Karo Kornakia. Bueno, hola a todos. Bueno, yo voy a hablar en representación de Advanced CEO. En particular, nos tocó compartir aula con C-innova y pudimos apreciar dos empresas, ellos, una PyME, nosotros, representando a Telefónica, cómo eran las diferencias en la estructura, también importante que son las comunicaciones entre las áreas, y rescatamos principalmente un fragmento del trabajo que hicimos, que decimos que el éxito o el fracaso del negocio depende de la sinergia entre las áreas y la capacidad de dirigir personas y de crear un buen clima laboral donde todos puedan identificar el sentimiento de pertenencia. Claro, Maximiliano, un poco, yo podría tomar tus palabras en algo que decimos siempre, el número uno tiene que generar un contexto, tiene que generar el contexto para que la gente pueda brindarlo mejor. En este caso, por ejemplo, tenemos que generar un contexto de aprendizaje para que ustedes puedan de alguna manera visualizar el talento que tienen y ponerlo a prueba y superar todo lo que tiene que ver en este caso con la materia, pero básicamente nuestro propósito excede la materia, es un poco que ustedes puedan ver el talento que tienen y que a lo mejor todavía no se dieron cuenta pero lo pueden sacar a reducir y para eso hay que generar un contexto donde eso ocurra. Que no es fácil. Pasamos ahora a Tamara Jaimes. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a hablar en representación de New Age. Lo que, digamos, como conclusión que llegamos al grupo es la importancia de liderar al capital humano y que cuente con las habilidades interpersonales y de comunicación para que dentro de la organización se maneje lo que serían las energías y la colaboración, ¿no? Y tener esa mirada sistemática y holística de cómo nos inter... nos relacionamos entre todas las áreas y sí, perfecto, no sé si ya terminaste porque te escuchaba con dificultad. Sí, 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 ya terminé. Ah, perfecto, porque te escuchaba acá. También está Karo Kornakia desde el mismo equipo por si quiere complementar o agregar algo a lo que dijo Tamara. Sí, me gustaría complementar. Es cierto que hablamos mucho acerca del capital humano como dijo Tami, acerca de la importancia de la gente y yo quería destacar un concepto que es el que tuvimos como punto en común entre nosotros y el CEO y el CEO que era el concepto de sistema, de red. El hecho de que es de naturaleza tan compleja y que un director general tiene que estar en condiciones de poder ver un todo, un todo sistémico, poder entenderlo y poder adentrar en el mundo incluso con habilidades blandas de liderazgo, motivación, saber escuchar, saber acompañar. Son todas cosas que la verdad que hemos aprendido mucho a partir del modelo Lomas que fue como el inicio y nosotros a partir de ahí hemos descubierto un montón y quería volver un poco al tema de que a mí me llamó mucho la atención que no entendía muy bien la función directiva que es tan importante ahora que estoy a punto de terminar mi carrera que me parece que es algo me llamó mucho la atención y a medida que hacía el trabajo y compartía con mis compañeros veía que al final hemos descubierto un montón en tan poco tiempo acerca de un pilar que nos parece fundamental a la hora de hablar de una organización Bueno Carolina muchas gracias me alegro y fundamentalmente si las organizaciones son sistemas y son sistemas en realidad sociales no son ni paredes ni recursos físicos son sistemas sociales y esos sistemas sociales generan outputs y ese output son los resultados los que producen las organizaciones así que sí obviamente y la responsabilidad del director general yo tiendo a que casi todas las personas tengan la capacidad de ver el todo no solo los directores generales pero es esencial en la dirección general creo que hay algunas metáforas que ustedes deben haber escuchado muchas veces pero hay una que es la famosa de poder porque hasta quienes no hay un uno y un último pero hay personas que tienen puestos de mayor responsabilidad y otros de menor responsabilidad pero aún la persona menor responsabilidad debe tener la idea de hacia dónde va la organización y para qué estamos entonces de repente voy a tomar un ejemplo si alguien está picando piedras dice ¿qué estás haciendo? no ve lo que estoy haciendo estoy picando piedras y la metáfora dice que estoy picando no, no estoy picando piedras estoy construyendo catedrales porque con esa piedra se va a construir la catedral alguien bueno me sale el corazón yo trabajé en una de las empresas esas que hoy es parte del grupo Pfizer entonces una recepcionista puede decir ¿qué está haciendo? no ve lo que estoy haciendo o un portero estoy abriendo la puerta alguien dice yo estoy abriendo la puerta para que alguien tenga la vacuna para que salgamos de esta pandemia son visualizaciones yo creo que todos están abriendo la puerta para que tengamos la vacuna para la pandemia en Pfizer y en una en un caso como alguien que pica piedras está construyendo esa catedral que queremos así que me parece que este punto te hace que siempre ver el sistema es muy importante y para que tengas una idea yo cuando no voy a la cancha no me gusta opinar del partido porque yo por televisión no veo el partido veo la pelota en cambio yo estoy en la cancha y veo casi todo y por ejemplo a mí me gusta estar abajo en Racing pero en realidad de arriba veo el juego tremendo cuando estoy yo voy siempre al piso de abajo porque bueno tengo mi platea todavía pero de arriba y mitad de cancha yo veo todo el juego veo el desempeño táctico y eso es ver el partido por eso por televisión no lo podés ver porque no ves el desplazamiento no ves la jugada anticipatoria no ves un montón de cosas entonces yo tengo que ver toda la cancha no sé si le sirve el fenómeno pero toda la cancha es ver toda la empresa y no me tengo que ver la empresa tengo que salir de la empresa y ver todo el entorno lo más amplio posible por eso hablamos con un entorno macro micro y un entorno global no sé si te confundí pero espero que no claro también participaron por el chat Jorge Constantini no sé si querés ampliar un poquito lo que pusiste un poco un poco es un poco es el tema que no hemos reflexionado en la soledad del CEO y es un poco una pregunta para vos también Gabriel que has actuado como CEO en varias empresas la soledad del CEO ante una decisión como una desinversión por ejemplo vaciar una unidad de negocio porque no es rentable por ejemplo en esa decisión más allá de los informes o de las redes que hemos hablado que recibe el CEO el CEO yo creo que está solo en esa decisión hay una soledad o me equivoco no no concretamente totalmente de acuerdo Jorge muy buen punto de reflexión el CEO tiene una soledad porque voy a graficar suponete que vos voy a poner una función que no seas dueño que seas manager y después otra que seas dueño si vos sos manager de una organización digamos en la Argentina y vos visualizas que hay que cerrar la empresa que vas a llamar al gerente de finanzas al gerente de producción y vas a decir voy a cerrar tremendo o esa unidad de negocio es muy dura probablemente después la tengas que comunicar pero antes de tomar la decisión ¿con quién vas a reflexionar? compleja podrías reflexionar con el directorio por eso yo creo mucho en la función del directorio si no hay un directorio hay muchas empresas donde el directorio es un sello de goma y no funciona como tal entonces yo creo mucho en el directorio como valor agregado para ayudar al CEO en esta difícil en esta difícil función entonces vos podés conversar ahora si sos un empresario pyme y tenés una empresa pequeña pero para vos es muy importante no tenés con quién hablar y si vas a hablar a tu casa también es complejo no sé si van a entender entonces el empresario pyme necesita está más solo que nunca todavía y a lo mejor no tiene un directorio bueno él debe tener algunos asesores gente que lo pueda de alguna manera ayudar en esta difícil función pero sí verdaderamente la soledad es un problema y la verdad que no hay que quedarse aislado por eso hay que compartir hay que hablar con otros CEOs con otros colegas a mí me gusta mucho para la figura de las pymes poder compartir obviamente tenés que estar con gente de confianza he trabajado en algunos modelos así donde hay consejos de digamos yo lo llamo consejos consultivos consejos asociados donde personas que se tienen confianza pueden comentar problemas de una organización a otra y ayudarse porque es verdad es muy difícil la toma de decisiones en soledad más que difícil yo diría no es conveniente tomar decisiones en soledad porque solamente siente un corazón piensa un cerebro y ven dos ojos y lo ideal es que haya muchos cerebros muchos corazones muchos ojos mucha diversidad y las decisiones están un poco más pensadas y equilibradas obviamente la responsabilidad siempre la va a tener el director general de tomarla y de llevarla a cabo porque la tiene que ejecutar en definitiva es el chief executive officer pero esa decisión va a estar más reflexionada más madurada si obviamente estuvo de alguna manera confrontada con una serie de personas muchas gracias Gabriel de nada Sebastián Gornakia levantó la mano y después tenemos algunos aportes más por el chat hola buenas tardes a todos si yo quería plantear una pregunta que venía formulando hace bastante tiempo está bien recién empezamos el recorrido de la dirección general pero me parece igualmente apropiado hacerlo el tema de cuál es el elemento más importante en cualquier organización la respuesta es la siguiente el elemento más importante es aquel en el cual puedas aplicarte para materializar a través de tus capacidades y esfuerzo resultados que sean concretos medibles visibles para aportar a este sistema de esta función que estamos estudiando que es la función directiva tenemos que conocernos muy bien y saber cómo poner lo mejor de cada uno para poder colaborar en este tema en este esfuerzo colectivo que es el alcance de los objetivos organizacionales parece que es apropiado porque también estamos recién comenzando con este viaje y está bueno para mí dejar en claro qué significa para mí esto de la función directiva de cómo aportar a la dirección general y cómo comprometerse para que todos podamos lograr entre todos los objetivos que hemos establecido bueno muchas gracias sí la visión digamos de un team directivo la visión del director general necesita de mucha amplitud mucha reflexión por la implicancia de las decisiones que toma pero no sé si queda alguien más o si los chicos quieren hacer el aporte ya por mi parte ya me siento conforme para no hacerla muy larga y ya pasar a escuchar a los chicos y cerramos no hay problema invitamos a que lean el chat así compartimos individualmente los aportes de nuestros compañeros y Daniel Pichi pidió la palabra Ari no sé si estás por ahí sí, sí acá estoy justo cuando lo que dijo Jorge me acordaba de mi entrevista el número uno a Checo Pares de Price en una de las preguntas y por eso lo quería transmitir porque yo le preguntaba para finalizar según su concepción cómo debería ser el CEO y bueno él me explicaba todo y en una parte me decía que tenía que tener mucha energía y leo textual lo de él porque ahí clarito dice porque en realidad el CEO fundamentalmente cuando se encuentra frente al espejo y se va a poner la corbata nadie le va a palmear la espalda como que decía que era una posición solitaria si bien uno tiene colaboradores en ese momento en donde uno se prepara para ir al trabajo a veces siente esas presiones siente esa soledad pero bueno es parte del papel y como me acordaba de eso justo agarré el texto que lo tenía ahí presente y bueno lo quería compartir con ustedes también bueno excelente Ariel excelente porque eso ocurrió hace unos 11 años por lo menos cuando estaba cursando sí viste 11 años viste como me acuerdo que cursó tenerlo en el 2010 como me acuerdo 11 años así que bueno muy 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 lindo aparte una organización que yo quiero mucho como pwc es el ceo anterior a nuestro amigo javier casarrúa pero lo conozco este a la persona que vos entrevistaste que era el ceo cuando vos estabas después vino javier javier justo es ahí del 2011 2010-2011 javier tomó la posición y fundamento javier casarrúa este pero bueno vos dijiste algo vital la energía tenés que tener mucha energía es un desgaste tremendo tremendo y la pregunta es quién motiva al líder quién motiva al número uno nadie es más yo diría que te desmotivan porque generalmente te van con problemas y problemas y problemas es una posición de enorme desafío este tenés que tener un motor propio tenés que tener mucha energía por un lado y motor propio por un lado para que ese motor propio mueva tu energía y para que ese motor propio alimente digamos eso que no te da te tenés que la pregunta es quién motiva al líder te tenés que automotivar gracias Gabriel esa pregunta se puede utilizar obviamente para la entrevista número uno les dejo una pregunta clave para que ustedes aprovechen y solamente agradecerle a las personas que participaron en el chat Andrea Jorge Camila Pablo Erika Lorena Nora María Belén Lavarelo Marcelo Pamela y demás cuestiones porque si bien no podemos hacer explícita lo que comentaron fueron de gran aporte sus comentarios así que de mi parte nada más no sé Gabriel si vos querés aportar algo más si no ya cerramos no por supuesto por supuesto agradecer agradecer mucho nos encantaría básicamente seguir dos horas más con esto pero por razones lógicas vamos a pasar al ejercicio de ustedes que nos va a llevar aproximadamente 30 minutos y estaremos cerrando ya con eso así que muchas gracias vamos a yo voy a tratar de recuperar acá el chat y leerlo con mayor tranquilidad y bueno también decirle que entre todas las funciones del SEO aunque uno no lo visualice como una función tan importante la función comunicación es muy importante el SEO es el comunicador por excelencia de la compañía por eso tenemos que pensar muy bien que comunicamos no comunicar por comunicar por eso de alguna manera ustedes como como CEOs no piensen que tienen que estar en soledad pero por eso no son notorios en una época había CEOs de enorme bajo perfil y para mí los CEOs tienen que dar la cara la sociedad espera de ellos entonces esto no es sencillo pero el SEO tiene que ser visible tiene que ser visible para la gente y si quieren la metáfora les dejo esto la forma de que ustedes sean visibles se llama Lomas Management que es nuestra comunidad entonces espero que ustedes sean visibles dado que no los puedo ver en los pasillos de la facultad en nuestra comunidad que es el Facebook de Lomas Manas después si quieren estar también en Marketing Económicas Lomas buenísimo si quieren estar en Instagram buenísimo si quieren estar en LinkedIn buenísimo pero nuestra comunidad básica para poder ver y mostrar todo lo que ustedes hacen tiene que ver con eso así que espero que los CEOs cobren notoriedad bueno simplemente muchas gracias creo que cortamos acá para tener dos videos diferentes y ya vamos a la plenaria de la presentación de los team directivos muchas gracias gracias